¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde me está llevando esto? ¡Anda, no me jodas! Qué imbécil, el tío por ahí no llego yo, el de arriba. Vale, el sitio me da igual. Cuidado, cuidado con la caída esta. Vale. Anillo de oro, mineral y de represalios. Ok, inventario. Asesorio 2, anillo de oro. Un anillo fino hecho de oro, lleva al opuesto a incrementar la defensa. Vale, defensa más tres. Bueno, menos nada. ¿Y por aquí qué hay? Vale, me falta la parte de abajo. ¿Qué tenemos aquí? Guardamos. Y ha aumentado el número de escrituras. Ah, mira, tengo dos. De puta madre. Ok. Vale, vamos a descubrir. Tenemos dos partes que descubrir. Vamos a ver si este lo volvemos. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No se estas roquitas para que se parten, pero... Vale, tenemos subida y por adelante vamos a subir a ver que hay y ahora volvemos Vale, tenemos un clic a por ahi, cubro fuegos, plataforma para aca Vale, aquí vamos a matar a estos de aquí Si faltan unos, los vamos a encontrar Ok, por aquí Vale, no llego ni de coña, vamos Vale, aquí había falta un doble salto también Vale Ok A ver si luego subimos Vale Aquí tenemos boss Boss pero... Esta también Vale Vale Ha abierto el atleta Ok pues Vamos a atacar al boss Que evidentemente es la cantidad Ahí la tenemos Que fea eres Curse No 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 No, 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 no... ¡Es la, es la, es la... Ahora, ahora, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Ah, de... Vale, ya no tengo más energía. Vale, ya no tengo más energía. Hostia, que me ha dado, tío. Vale. Lo tengo casi listo, así que voy a usar. A ver... Mierda, tío. Me voy a matar. Mierda, tío. Me voy a matar. Sí. Tío. Hostia, que fallo. Ok. Bueno. Lo tenía casi visto. Venga, vale. ¡Déjame! Subimos Un momento, si este es el boss Tengo que decir cositas por aquí Ahora voy Si este es el boss, aquí hay cositas Efectivamente Anillo antiguo, poción de fuerza, poción de maná Ok, anillo antiguo Pañonero, que me sube Me sube el crítico, me baja el ataque Vale Me gusta ¿Y qué más? Inventario Y nos ha dado poción de maná Ahora sí, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Wa! 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 ¡Claro! ¡No te dejan guardar arriba! ¡No te dejan! ¡Claro! ¡Va! No tengo cuenta ¡Claro! ¡Wa! 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 ¡Va! ¡No! 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 Ok, ¿qué haces, hombre? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Pacto de veneno! Vale Ok Para grabar y para subir Ok Subimos nivel de vitalidad Subimos nivel de fuerza Mente Vamos a repartir un poco Vale, ya no tengo más Ok Tenemos para guardar Vale Vamos a hacer Esto antes De acabar con todo Reduce el daño Y golpea enemigo Ya que estamos aquí Lo desbloqueamos todo Vale Y ahora Esto es Todavía no se puede De acuerdo Vale Pues El mapa que nos quedaba Vamos a ir por el tesoro Y lo dejamos Llaves de las rocas azules Ok, está claro que Con esta llave Vamos al siguiente nivel Que donde está Pues Por allí por la derecha Ok Vale Bueno Vamos a cargar el boss Y Y vamos A cargar Otra vez Y nos vemos en el siguiente Capítulo de este maravilloso Por lo que Eso es todo Bye bye